Para aumentar tu desempeño respiratorio, llegó un revolucionario producto al mercado costarricense, Opur. Mi nombre es Guardia Alfaro, jugador de fútbol profesional. El oxígeno Opur hace más eficiente el músculo a la hora de hacer deporte. Me permite recuperarme más rápidamente y se lo recomiendo. Opur. Oxigená tu vida. Para mayor información de este producto, visite nuestra página web www.opurcostarica.com o llámenos al 2430 3510.